Cientos de Zacatecanas marcharon para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y demandar el respeto a sus derechos. Concentradas, exigieron equidad e igualdad, detener los feminicidios y desapariciones de mujeres, así como investigar los casos ya existentes. Al grito de varias consignas como, ni una más, viva se las llevaron, viva las queremos, y tiemblen y tiemblen los machistas, América Latina será toda feminista, las Zacatecanas se unieron al paro y marcha internacional con motivo del 8 de marzo. La manifestación de mujeres inició en el parque Sierra de Alica y concluyó en la plazuela de La Caja, donde realizaron diversas actividades como cantos, poesía, exposición de fotografías y proyección de videos. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.